Que onda chicos, en esta ocasión un tutorial que es bastante esperado por algunas personas y por mi porque es muy interesante, las variables tienen muchos usos que me motivan a explicarlo y como dice don Ramón, la variable lo dice su nombre, su nombre lo explica, es algo que puede variar, valga la redundancia bien sabio el rondamón ok muchachos, en el móvil hay unas variables que tu puedes establecerlas que estableces una variable, con esta va a dar set y esa va a ser, que va a tener ese valor que tu le agregues hasta que tu quieras desactivarla o cambiarlo de ahí viene la palabra variable, puedes cambiarlo cuando tu lo desees pero necesitas algunas cosas para hacerlo pero antes que todo hay que explicar cuantas variables puedes usar para guardar o hacer diferentes cosas las variables enteras van de 0 a 59 es este numerito que esta aquí 0 a 59 serian 60 variables las variables flotantes de 0 a 39 serian 40 así se declara una variable entera y así una variable flotante el disparador el número de variables entero y el número va a ser entero cuando es la variable entera la variable flotante tiene su disparador el número de la variable es entero pero el valor si es un número de coma flotante veamos veamos las variables vienen así así yo hago esto yo le quito todo esto porque ahorita no lo van a usar yo coloco que va a ser igual mi variable 0 se va a establecer en 1 y yo presiono mi comando el 2 20 que es el comando x y z comando z yo paso por ahí y esta variable se va a activar al tiempo que termine la vamos a ponerle tiempo de 10 en la mitad de ese tiempo se va a activar la variable a esto se le llama activar una variable es como encender la luz el interruptor un interruptor tu subes la luz está encendida lo bajas y la luz apaga esto es como para diferentes modos puede ser un modo especial característico como el sharingan también puede ser como un una transformación que cuando la variable esta activa que es la transformación va a realizar diferentes ataques especiales y diferentes combos entonces ahí entra en acción el la variable voy a colocar un ejemplo por ejemplo el sharingan esto es un ataque un ataque un ataque especial yo quiero que coloco mi coloco con mi variable así se declara como un disparador la variable cero cuando sea igual cero va a realizar el ataque y si yo le coloco cuando tenga la variable uno lo va a realizar cuando la variable uno esté activada si la variable tiene un valor de cero no lo va a realizar ahí es como me refiero si tienes otro modo otro modo como sharingan rinnegan una transformación al super saiyan el modo sabio alguna otra bueno mira aquí va a ser cuando está desactivada más todos los disparadores pero este también tiene que cumplirse y aquí también entonces yo aquí lo mando cuando está activado el mismo comando lo mando a otro estado ahí estás activando una variable y está utilizándola bien tienes que crearle otro número de estado puede ser con el mismo dependiendo de cómo sea el ataque tiene las mismas características solo le cambia el número de ataque ya dependiendo de si sea un sharing o sea una transformación puede ser que solamente cambies el número de animación ya entonces en todos los ataques todos los combos que necesites cambiar cuando active ese modo le vas a cambiar el combo esta también le vas a agregar la variable la vas a agregar desactivada para los ataques normales y activada para el modo que activaste o la transformación ese es uno de los modos de usar la variable esta esta ya saben chicos no se olviden de pasar por mi blog y revisar todas las novedades aquí podrán encontrar personajes privados tutoriales y muchas cosas interesantes ver a si Gracias por ver el video.